Vamos a poner un urso Tontito Ven, vamos Juanito Ven, vamos Ana Date la media aguanta Un poquito Y él anda muy bien con la correa Es un perrito muy bueno Y muy tranquilo Está asustadillo Pero a él le gusta mucho Que lo acaricien ¿Verdad Juanito? ¿Eh? Se queda dormidito Se queda dormidito Se queda dormidito Tranquilito Es mi Juanito Mira Jan Qué bueno, ¿eh? ¿Quiere una chucha el perro? No, no la quiero No quiere chucha ¿Verdad, hija? Prefiere los aritos blandos y jugosos No esta chucha tan mala Que tiene ahí la pepina ¿Verdad, hija? A ver Que no le hemos traído Aritos blandos y jugosos Que es lo que le gusta a él Ay, qué tontito Venga, vámonos, Juanito Venga, hijo, vamos Mira que Mira que bien, amo ¿Ya levanta la colita y todo? Toma el tiladio a la María, Juanito Toma el tiladio ¿Y la dio? Soy Juanito ¿Eh? Ahí viene mi amigo Jan Mira, mira, coloritos de rayito Mira Hola Jan ¿Qué tal? Hola Juanito Adiós, Ana María, adiós Adiós Hasta luego Adiós Gracias.